La vida y el triste final de Kelly Bishop Bishop nació en Colorado Springs, en Colorado, de Jane Lenore y Lawrence Boden Bishop. Creció en Denver, Colorado, donde se formó para ser bailarina de ballet, asistiendo a la Escuela de Ballet de San José. A los 18 años se dirigió a la ciudad de Nueva York y consiguió su primer trabajo bailando en una compañía de ballet durante todo el año, en el Radio City Music Hall. Bishop continuó bailando en Las Vegas, en acciones de verano y en televisión hasta que fue elegida en 1967 para Golden Rainbow, su primer papel en Broadway. Carol Kelly Bishop es una actriz y bailarina estadounidense, mejor conocida por sus papeles de matriarca Emily Gilmore, en la serie The Gilmore Girls, y de Marjorie Houseman, la madre de Francis Baby Houseman, de Jennifer Grey, en la película Dirty Dancing. Gilmore Girls es una serie de televisión de comedia dramática estadounidense creada por Amy Sherman Paladino y protagonizada por Lauren Graham, Lorelai Gilmore y Alexis Bleder, Rory Gilmore. El programa debutó el 5 de octubre del año 2000 en The Warner Bros. y se convirtió en una serie insignia de la cadena. The Gilmore Girls corrió durante siete temporadas. La última se mudó a otra productora y así terminaron su carrera el 15 de mayo de 2007. Gilmore Girls recibió elogios de la crítica por su diálogo ingenioso, atractivo e intergeneracional y una mezcla efectiva de humor y drama. Nunca obtuvo grandes índices de audiencia, pero fue un éxito relativo, alcanzando su punto máximo durante la quinta temporada como el segundo programa más popular de la cadena. Bishop originó el papel de Shayla en A Chorus Line, por la que ganó un premio Tony a la mejor interpretación de una actriz destacada en un musical. También interpretó a Fanny Flowers en la serie de comedia dramática de corta duración Van Heltz de la ABC Family. Su esposo Lee Leonard es presentador de Jersey Talking en el Canal 12 en Nueva Jersey. También fue el presentador de Midday Live, un programa de entrevistas local de larga duración de Nueva York. Leonard también fue un presentador de la ESPN. Ganó el Tony de Broadway en 1976 como mejor actriz de reparto o destacada en un musical por su interpretación de Shayla en la producción original de A Chorus Line. Fue la primera de los miembros del elenco original en dejar A Chorus Line. Trabajó por primera vez con su director y coreógrafo Michael Bennett mientras aparecía en Broadway en Promises Promises en 1968. Práctica pilates y aeróbic y disfruta de la jardinería y el senderismo. Originalmente fue elegida para el papel menor en la película Dirty Dancing de 1987 pero luego se le pidió que desempeñara un papel más importante cuando Lynn Lipton, la actriz elegida por primera vez como la madre de Baby, se enfermó durante la primera semana de rodaje. Dirty Dancing es una película de baile de drama romántico estadounidense de 1987, escrita por Eleanor Bergstein, producida por Linda Gottlieb y dirigida por Emily Ardolino. Protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swaes, cuenta la historia de Francis Baby Houseman, una joven que se enamora del instructor de baile, Johnny Castle, en un centro vacacional. Hizo un fuerte debut cinematográfico a mitad de su carrera como una de las amigas íntimas de G. Claiborne en el bien recibido drama de Paul Mazursky, An Unmarried Woman de 1978. Hizo su debut en Broadway en el musical Golden Rainbow en 1967 pero tuvo un gran puntaje como la sexy y astuta Sheila en la producción de Broadway de A Chorus Line con su contribución en la canción At The Ballet. La actuación le valió los premios Tony y Drama Desk de 1976. A los 18 años llegó a Nueva York y consiguió su primer trabajo bailando en una compañía de ballet durante todo el año en Radio City Music Hall. Formada en ballet, asistió a las escuelas American Ballet Theater y San José Ballet. Vive con su esposo y sus queridas mascotas en South Orange, Nueva Jersey. Estuvo casada con el presentador de programas de televisión hasta su muerte en 2018. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Kelly Bishop. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!